Bienvenidos al canal otra vez Todas o todas mis amigos y demás enemigos Parte 1 del F de los submarinos Vamos a pedir un avión más rápido para llegar Si llevo una traje aérea, nunca llego No, nunca llego Ok, me lanzé Me llego ¡Ay! Quer ver si mamá se pareciera como si vieron en el copio, ¿verdad? ¡Ay, no! Oh, no, qué mapo! ¡Ah, no! ¡My mother! No sé, me parece un hombre rico, pero Mira, son amigos y nuevos enemigos Tomo chendo Y el manclar es un modo humano Muele mal, muele mal No sé, me parece un hombre rico 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 ¿Estás bien, Shudu? Sí. Bien. Las coordenadas están por los muelles. Vamos. Parece que el gancho ya es una cosa normal, ¿eh? Eso creo. Perdimos contacto. Unidades de alerta. Una y nos deslizamos de la agencia. Vamos a ver el que encontramos. Listo. Estás dentro. Estamos a salir. Bueno, la agencia intenta matarnos. Se habían tardado. Deben rastrear esa tecnología. Tienes 3 millones de dólares de la agencia que lleva a celebrar. No me quitaré el gancho. ¿Otra idea? Una cosa así de pequeña no tiene muy largo alcance. Tiene que haber una nave noticia. Quizá podamos destruir el rastreador desde ahí. La agencia debe no funcionar el prototipo de Hovenport. Bien. Eh, chico. Encontramos la nave no brisa. ¡Maldita sea! Adelicuemos quién me rastrean. ¡Maldita sea! Y ya está. que tal esta practicando poco a su chico ¿que lo que hace? seguro esto se tambalea un poco si, es un horror y te quedas me da una buena roma ¡Muchas cajas de carga! ¡Mira todo por la borda! ¡No le dejes nada! ¡Apuesto febrero de esos proyectiles! ¡Se folla bien! ¡Escopeta de proyectiles electromagnéticos 370 se folla! ¡Muchas cajas de carga! 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 No, no. He no me sentí con el engancho. No, no, no me sentí con el engancho. ¿Vean? No me sentí con el engancho. 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 No, 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 no. No. Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? Gracias. 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 Molino Joder 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 Vamos a buscar como no terminar fritos, la revolución sigue siendo MeteoLab. A ver, que hace ese MeteoLab 1. A ver, que hace un nuevo islector castülado. ¡Suscríbete! 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 Bueno, les traen mucho morido de la agencia en dos amigos y viejos enemigos, así que vamos a completar todas las historias hasta conseguir la pistola del rayo. Será más fácil destruir así. Gracias por haberme dado la vez y adiós. Una historia de la primera parte.